Hola, qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Perdón, no tenía yo que hacer un video porque me ando guardando para la transmisión que va a haber en el canal del Dragonario. Y es que ando un poco malo de la gripe. Espero no desgastarme mucho, pero fíjense esto que me causa mucha extrañeza. Un sismo, reportan un sismo de 3.1 grados a 7 kilómetros al sur del municipio de Villa Nicolás Romero en el Estado de México. Esto sucedió a las 6.25 de la tarde. Por ahí, si alguien tiene reporte de este sismo, que lo hayan sentido o algún video, tuvo de profundidad 8 kilómetros, lo cual pudo haber sido una ligera sacudida en esta región. Y pues bueno, creo que estos micro sismos se dan mucho por la situación que ha de estar ocurriendo en la zona de Cahuacán. De hecho, precisamente es Cahuacán. Es esta zona, miren. Aquí está Santana Gilotzingo, aquí está Villa Nicolás, Ciudad López Mateo, sí. Aquí es donde están haciendo las construcciones de las casas tipo americano, además de la extracción de agua. Vean los videos en el canal del Compa Gavito de lo de la famosa autopista Tizapán-Atlacomunco. También pudiera estar relacionado con esto. Cahuacán está esta zona, perdón. Pensé que había sido un poquito más hacia el norte. Bueno, no, creo que sí tiene que ver por la autopista aquí. Han de haber dinamitado algo. Habría que investigar. Oh, situación también de agua. Hay que reconocer, sí, es penicísmica. Pudiera ser, entre comillas, natural. Pero esto, esto ya es provocado por alguna zona de mina. Pudiera ser una, pudiera ser la construcción de la autopista Tizapán-Atlacomunco, que va a atravesar desde aquí, toda esta región, todo esto, hasta la zona de Atlacomunco. Nada más para que vean hasta dónde va a pasar. Entonces, por aquí pudieran estar haciendo esta autopista que va a pasar por Santa María Magdalena, Cahuacán. Ahí está, a 7 kilómetros al sur de Villa Nicolás Romero. Entonces, aquí, aquí se están dando micro sismos. Y bueno, hay que estar al pendiente de la información. Esto lo comparte el Servicio Sismológico Nacional. Yo nada más ahí se los dejo para que tomen su propio criterio, compitas. Y pues, vamos a estar al pendiente. Les mando un fuerte abrazo y saludos. Les mando un fuerte abrazo y saludos.